Dámela, dámela bien rica, una pa' acá pa' la esquinita, ok? Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A ti me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la grita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita There's a ghost in my home But it's better than being alone Ghost in my home But it's better than being alone Dámela, dámela bien rica Dámela, dámela bien rica, una pa' acá pa' la esquinita, ok? Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A ti me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la cripta